Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bonito viernes para todo, inicio de fin de semana, viernes inaugurado, viernes de planchado, lavado y secado en este bonito foro de los Ruiz Laras. Dios te oiga. Ahí en la casa tenemos, mira, un altero que planchar. El señor ya no tiene que planchar. En la casa se plancha. ¿O a qué te refieres, mi querido Kiri? Eso, eso, eso. ¿De qué estás hablando, Kiri y Paola, por el amor de Dios? Es un viernes casual, como lo dicta el manual, particularmente con los godines, y hay que presentarse al trabajo y a la escuela muy bien planchaditos. Ahora, vamos a lanzar el reto en el Ruiz Laras, a ver quién de los tres plancha mejor. La camisa. Aquí es donde se pancha los niños de los hombres, mi rey. La camisa. ¿Qué somos, hombres o payas? Hombres o payas. Porque la realidad, la realidad, aunque lo hagamos menos, híjole, la planchada está tremenda. Es lo más complicado. ¿Por qué trabajan la planchada? Y hay un sector especializado en solucionar este tipo de situaciones. ¿Por qué le vas empezando? ¿Por qué vas empezando? Y comenzamos a correr. Corre el full track y ahorita... Esos son los que le llaman planchador preco. Así, licito para lo que venga, es como anda José Luis por la vida, más que por gusto, por necesidad. Realmente no me gusta. La verdad es muy cansado. Normalmente lo traigo de planchado, ¿por qué? Porque así lo requiere mi trabajo. Tengo que estar lo más presentable posible. Es por ello que acude a donde los especializados, aquellos que hacen el trabajo que muchos, prefieren no hacer. Es algo que a mí me gusta hacer, porque eso llama de casa y entonces le pongo más empeño a mi trabajo. Porque aparte que lo hago para mí, lo hago aquí también como si fuera algo mío. Dulce admite que de aquí, ella complementa el ingreso familiar. Todos salimos ganando. Nosotros tenemos trabajo de las personas que nos traen poca o mucha ropa. Por semana, si es la docena, en 150, 160 pesos a la semana, que son normalmente las 12 premios. Tan solo en México suman 16,700 personas que trabajan en planchadurías y tintorerías establecidas como esta. 88.9% son mujeres y el 11.1% hombres. Roberto es uno de ellos. Me dedico a eso desde los 14 años. Llegué a trabajar aquí en la ciudad. Y fue lo que encontré, un trabajo de abajo. Y me gustó, aprendí. Confiesa que la tintorería que dirige hoy empezó hace 10 años con una sola persona. Hoy suman 10 en dos sucursales y ahora reciben en promedio 80 prendas al día. Un giro que sí es redituable, pese a que los gastos de operación equivalen al 60% de su ingreso. Pagamos lo que es la luz entre 10 y 15 mil pesos a bimestre. Y el líquido que se utiliza para procesos de lavado, que está entre igual a 14 mil, 15 mil pesos, el tambo de 300 litros. Se trata de un negocio que sí deja y que no siempre está establecido en un local comercial, pues se estima que hoy existen 41 mil 200 personas, lavanderos y planchadores domésticos en nuestro país. Enrique Pardo Genis, Fuerza Informativa Azteca. Siento todo un negocio por toda la gente que no puede, no quiere o no le gusta. Ya hay mucha gente que dice, híjole, odio planchar. O no le sabe. Otros que dicen, no deberíamos de planchar la ropa. O que no le sabe, mira. Ahí está. Y hay personas, por ejemplo, con artritis avanzada que no pueden por lo caliente, lo frío, el cambio de clima. Es un tema que si uno plancha ya no puede lavar traste. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El anda fallando la plancha, eh? Uf, qué leche. ¿No se cae? A ver, té. Ahora, vámonos con el reto, porque también otra de las grandes preguntas es, ¿almidonado o sin almidonado? No, sin almidón, ya sin almidón. Es que yo creo que todo el mundo decimos que termina así como tasajeado en el cuello. Y ahora, ¿quién plancha mejor, mujeres o hombres? No, los hombres. Eso definitivamente. Va a haber un tirito. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Rapidez o que quede bien? No, rapidez y precisión. Pues, ¿qué te pasa? Sería una ofensa para las señoras y las personas que se dedican a esto. Porque aparte luego te terminas gastando lo de la planchada en la luz, ¿no? Ah, hay que echarle ganas. Mira, ya no, tígate. Desde ahí vi mal. La está planchando por el derecho y se planchan al revés para mirarte. Por si la manchas o cualquier cosa la le haces a perder. Sí, y por sí. Vamos a que quede bien, porque en la planchada... ¿Cuánto tardan ellos en planchar una camisa? ¿Cómo se plancha una camisa? ¿Les gusta o no planchar? Esto fue lo que dijo la gente. Y aparte es viernes. Bueno, sí planchó en diciembre para mi hija, que se iba de vacaciones, toda su ropa para la playa. Aproximadamente como... Una hora. Algo anda mal. Unos diez minutos. ¿Qué macizo? Depende de cuánto sea, pero por lo general cinco o diez minutos. Dos, tres horas. Es porque planchó cada semana. Como unos veinte, treinta minutos, yo creo. Por cada camisa me llevo más o menos como veinte minutos. A la tintorería yo no sé planchar. ¡Oh, por Dios! Pues me cobran cien pesos la docena. ¿Te parece que somos ricos? No, no la plancho ni la llevo a planchar. La plancho en mi casa. Depende de cuánta ropa sea. Normalmente, puede decir que me lo hacen. La planchan, la lavan, todo normalmente. ¡Qué buen servicio! No, no plancho. ¡Ah! Y no me plancho. Diablos, señorita. Oye, me encanta porque ya hay muchos comentarios. Herencia de bisabuelos tintoreros. Un saludo a la planchaduría Gloria de Los Ángeles. Saludos. ¿Ya cómo tiene la docena, vieja? Y fíjate, Dulce Anaí sí nos saluda y dice, mi esposo plancha mejor que yo. Claro. Como en la casa, vieja, ¿viste? ¿Cómo van? ¿Y tú qué, Chucho? Yo estoy preparándome para el reto final. A ver. Ahí le va, fíjese. Vale, sirvió la plancha. Ahí le va. Venga. ¿Te llego? ¿Tú solito? Aquí me parece que si somos planchadores o payasos, eso no ayuda, eso es para quitar la arruga nada más. No, 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 esto es plancha. Oye, y para empezar, mi burro no trae fondo, porque aparte tiene que ver todo el tema. ¿Cómo pones pretextos, Rudel? O sea, tu burrito tiene que tener fondo, que sea tu planchita, que además, que esté niacostumbrado, mira. ¿Tú crees? El kirate anda con todo. Creo que vas a entrenador, mi amor. ¿Pones pretextos, Rudel? ¿Hace cuando no plancharas una camisa? No, así como en el otro día. No, no, haz pregunta. No, sí, sí, cómo no. Kiri, ¿tú tienes ejemplos de planchados? Sí, y lo que pasa es que hay muchos famosos que, mire, se han planchado, pero el rostro. Y la verdad es que, mire, ustedes le vamos a convencer diciendo... Pisando callos. Milime, le mandamos un saludo, pero la neta lleva más planchadas que esta camisa que ya está toda, miren, ahí está en pantalla. La verdad, no se andan haciendo tanta cosa. Y si se la hacen, háganselas también con límites. Con límites. Mire, también Angelina Yoli, pero ella, fíjate que como hay recurso económico, seguramente va con los mejores, ¿no? Con los mejores planchadores. Se ve bien, se ve muy bien. También tenemos nada más y nada más que a Zac Efron, que yo no sé, dicen que tuvo un accidente, que luego que le dio una bacteria, y luego que no sé qué. ¿Sabes qué? Todos terminan echándole la culpa a la bacteria, ¿eh? Ya sé, pero pues al final también se planchó el rostro. Hay muchos de sus fans que pues como que no les cayó muy bien el link. Es que Armando Guapo es ese. Es que Armando Guapo es ese. Y a Isa González, que también se echó unas planchaditas, ahí estuve el comparativo. La nariz, ¿verdad? Y la boca. No, todo, todo. Pero, no, todo. Y eso que estás viendo nada más la cara, ¿eh? Oye, ¿ella lo reconoce o no? Ella lo reconoce. De hecho, creo que hasta se burla en redes sociales, ¿eh? Fíjate, está fuerte la polémica en redes sociales. ¿Quién plancha mejor, los hombres a las mujeres? Y hay mujeres que reconocen que planchan mejor los hombres. Yo ya casi acabo de la gente, ¿no? ¿Sabes por qué lo hacen? ¿Por qué? Para obligar al hombre a planchar. No, mi amor, tú planchas mejor que yo y ya se quitan esa bronca. Ah, le tienes aquí a tu huevo. Con razón. Con razón. Déjame chilear mi rayo en medio. No, no, déjalo. Yo también, esa también yo. Vienes de planchado, mi amor. Dime intervención. Planché y ya acabé mi camisita, ¿eh, papi? Lo malo es que esta gotea. Antes hacían así, ¿no? Con la boca. Ya gotea, Robert. Es el tema de la asperciada, vea. ¿Qué haces? Yo ya estoy, señor productor. ¿Me quito? Como aspersor. Y así como en la planchaduría, así era. ¿No te cuerdas, gordo? Cuando llevábamos ahí las camisas, de verdad. Creo que ya tenemos ganador. Vamos a inspirarte. Veinte años soltero, viviendo solo. Que conste. Y lo hizo muy bien. Las noches son largas, para mi quiere, ¿no? Pues hay que aprovecharlo. Pues vivo solo, me levanto, ya sabe, seis para las diez y tú. La camisa te quedó muy bonita, lástima que. Yo con vapor y él planchando a mano. Mira, plancho solo y lavo a mano. Y es que luego se le queda aquí el dolor. Que luego te checa que de como la media hora. Vámonos, por el amor de Dios.